¿Doh siyo? Chiga café de yasumida, ¿te? ¿Inful? ¿Quió bien y ikutte? Moi-moi kionen notta ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Chigau yo! ¡Gomen! ¿Ii no ka toomomatte? ¡Chigau yo! ¡San! ¡Cou! ¡Nada! Madre mía, Ramón! Ramón, ¿pero qué te pasa? ¿Estás más caliente que la turbina de un Boeing 747? es que no puede ser Yamada version si enserio ah pillin eres mi idolo si ves esto te quiero al dia siguiente ah a nadie le importa yo también trabajo muy difícil no 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 bueno si 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 es cierto no solo contesta si o no lo se pero es complicado si suda quedo ya yamada que estas retandome yo jamas me acobardo cuando alguien me reta como soy todo un galán como como soy todo un galán oh as 2 casi las yamada hay que felicitarla la señora licenciada porque mujeron que chuletota eso me prende. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, esto se pone interesante. Eh... I... Yo... Kiyoto... Rokun... Toa... Kiyoko... Shoverimash... Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido de exceso de ternura. ¡Sugoy janaai! ¡Digiou ni mo se k惜u teki ni san kate! ¡Hajimete no homerare kata yo! ¡Así soy yo! ¡Un hombre de sorpresas! ¡Mooo, arouk no hayaai! ¿Y esa niña qué cojones así ahí? Oye, no lo sé Ay, el amor Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Qué le pasa? ¿Qué le picó? Sin duda esta historia no se puede volver más loca Yo digo que no ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? Esto va a ser interesante Ok, no esperaba esto Oye, qué idea tan, tan estúpida Algunos centímetros más tarde ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Es mi ídolo Es mi puto ídolo Está Messi Y luego está este chico ¿Qué? ¿Qué acabó de pasar? ¡Nakami mitad de yo componentes! ¿Me? El día siguiente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Por un demonio en lo que faltaba! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Tienes bellotas grandes, niño. No. No, no. ¡No! Llama a la ambulancia, llama a la ambulancia, dile que es un... ¡Perro blanco! Ese Samuel es bien mañosote. A mí se me hace que es puro pretexto para que se liga la carlita. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. Tres días después... Ya, cabrón, hable bien. ¡Oh, qué suerte! Pero espérate, espérate, vas a flipar. Ay, ¿qué está listo? ¿Eh? ¡潰! Hermoso HERMOSO HERMOSO